Vamos a ir a Villa Elisa, donde obviamente los vecinos denuncian como tantos otros barrios la cantidad de hechos delictivos que se cometen. Estamos con Mati Lanciola, Mati... Bueno, hay robos, hay motos por todos lados. Ya esto es una cuestión de nunca parar. Y no es una sensación, ¿no? Sí, serán varias particularidades para que los vecinos sientan una inseguridad total. Por ejemplo, hay delincuentes que les piden peaje, que si no aportan para el vino, para la cerveza, no los dejan pasar. A la propia gente que vive acá en el barrio. Hay vecinos que denuncian que los delincuentes se comunican a través de aullidos, como si fueran animales, de aullidos, estamos hablando así, para marcar las casas por las noches que van a robar. Se roban máquinas de cortar pastos, se roban garrafas, se roban bicicletas. Los vecinos dicen a las 7 de la tarde, nos tenemos que meter porque no hay solución para esta inseguridad que se está viviendo. Acá a 4 cuadras está la Casa Quinta de Burlando, que la robaron en enero. Acá a 10 cuadras está la fiesta donde se hizo el fin de semana en frente del comando de policía. Se hizo la fiesta que, recordemos todo, terminó con varios detenidos. Porque se vive acá en una zona liberada, según lo que cuentan los vecinos. Vamos a hablar con Laura. Laura es una mujer que estaba con su hija en una moto, quedó con Cristina, que quedó filmado en el video. Vos, Cristina, estabas con tu hija y aparecen dos delincuentes arriba de una moto y te amenazan con un arma que les dé la moto. Contanos cómo fue. Bueno, el 3 de junio venía con mi hija, 5 de la tarde temprano, muy confiada, charlando, hablando. Cuando en una moto se nos acercan dos chicos menores de edad, nos tiran de la moto, nos dicen que le entreguemos la moto, no entendía nada, hasta que me doy cuenta que tengo un arma en la cabeza y me decía, entregame la moto. Caemos de la moto, la moto la quería agarrar, eran menores de edad. Yo en todo momento no le quise entregar la moto, porque fue un esfuerzo que recién terminaba de pagar esa moto, así que no se la quería entregar, pero mi hija en un shock de llanto empezaba a llorar, a llorar, me decía, entregá esa moto, entregá esa moto, hasta que le entregué la moto. ¿No tenía miedo que te dispararan? No tenía miedo, ¿sabes lo que pasa? Que con mucho esfuerzo recién hacía día que terminaba de pagar una moto, que hace un año y medio que la venía pagando con mucho esfuerzo, y entregársela a unos menores de edad, que lo veía chiquitito, menudito, que yo realmente le podía hacer frente, no se la quería entregar, pero el llanto de mi hija me pudo más porque me decía que entregara esa moto, así que entregué esa moto y salían haciendo Willy. Ahora, Cristina... Enseguida se acercaron todos los vecinos. Sí, una locura, estamos viendo las imágenes, una locura. Vos te referías a chiquitito, chiquitito que 14, 15, digo, adolescentes, ¿de eso hablamos? En todo, siendo... ¿Y de cuerpo también? Sí, de cuerpo, 15, 16 años, chiquitito, de cuerpo, menudito, menores de edad, por eso yo era, al ser yo más alta, era como que yo le quería hacer frente. Claro. Y mi hija en un estado de shock me decía que entregara esa moto. Claro. De volver todo el tiempo en la cabeza y me decía, te tiro, te tiro, pero yo no quería entregar mi moto, eso es lo que pasaba. Chicos, que si te pones a pensar, podrían haber sido hasta tus nietos, si te descuidas un poquito, no digo por la edad, o sea, 14, 15, 16 años, ahora el llanto de tu hija a vos te hizo reaccionar de esa manera, porque si no es que los hubieras realmente enfrentado, teniendo ellos un arma inclusive. Teniendo un arma inclusive en la cabeza, en todo momento no quise, lo que quería yo era manotear la llave que estaba la moto tirada en el suelo y no entregársela, y él me decía, te tiro, te tiro, pero... ¡Qué miedo! No, 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 yo estaba pensando el sacrificio que yo tuve todo el tiempo en la moto y... Claro, porque también... Así que no, no, no le quería entregar, pero el llanto de mi hija me pudo. Claro, obviamente uno siempre dice que hay que entregar todo. Bueno. Sí, perdóname, no, no está bien. Yo te iba a decir que acá no está... Buenas tardes. Hola. Te quería contar que acá estamos solamente una parte del barrio que nos estamos organizando para poner alarmas porque no podemos dormir. A la noche se organizan ellos en las esquinas para ver a quién le van a robar, para robarse todo lo que tenemos en los jardines. Hace poco le entraron a la casa de unos vecinos y él salió con un revólver, tiró dos tiros al aire porque fíjate que si lo mata el problema va a ser de él. En este momento estaríamos pidiendo que salgan libres porque son inocentes, porque son víctimas. Y sin embargo, tenemos que callarnos la boca, salimos todos, los contuvimos y bueno, los ladrones se fueron. ¿Qué quiere decir que se juntan? Inclusive llamamos a la policía cuando empezó... ¿Qué quiere decir que se juntan en las esquinas para organizar? ¿Cómo que se juntan en las esquinas para organizar qué es lo que van a robar? ¿Ustedes los conocen? ¿Son del barrio? ¿Los ven? Sí, 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 son del barrio y vienen algunos amigos de otros barrios y después venden todo para comprar droga. Y estamos todos llenos de candados, de llaves, las casas como nunca. Hace más de 30 años que vivimos acá y vivíamos libres. Ese es un barrio muy lindo, de gente trabajadora y ahora estamos todos encerrados. Y ellos están todos afuera. Entran y salen, entran y salen de la comisaría. Nosotros tenemos que estar horas haciendo la denuncia y ellos salen antes que nosotros, por supuesto. Sí, ni hablar con la cantidad de menores. Y después del caso, bueno, algunos quedaron presos. Sí, menores, y muchos son menores. Muchos. Pero algunos no son tan menores. Ahora, muchas cosas me llaman la atención. ¿Y el tema es qué? No, te decía, me llama la atención lo que decía Tatiana, esto de que se juntan en las esquinas para organizarse donde es el choreo, ¿no? Chorro, pero ordenadito. Claro. Chorro, pero organizado. Y a la vez... Nos organizamos, choreamos todos. Claro, y a la vez es lo que me preocupa o no lo comprendo, es por qué la policía, el comisario o a quien le corresponde en la zona, no se juntan con los vecinos. Porque lo que siempre sucede en los móviles es que los vecinos saben perfectamente los movimientos de los chorros. ¿Y quiénes son? Muchos saben hasta dónde viven, a la vuelta a tres cuadras. Claro, claro. Ahora, ustedes me están diciendo que se juntan en las esquinas para organizarse y para ver dónde chorean. Digo, me da la sensación que no la quieren ver, porque aparentemente, y por lo que ustedes cuentan, es como sencillo agarrarlos. Sí, inclusive llamamos al 911, a la comisaría, y pasan los móviles, pero no pasan nada más. Ahora no se puede juntar nadie en la calle, quizás ahora está mal que estemos todos acá reclamando. No, pero ahora están reclamando. Pero ellos sí se juntan en las esquinas. O sea, están reclamando porque están hartos de que esto les suceda. Ya hace cuánto tiempo que ustedes vienen con esto. Y de paso te pregunto, ¿se acrecentó con el tema de la cuarentena? Sí. Sí, 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 se acrecentó. Se acrecentó, pensá que estamos todos en la casa, y al final, antes íbamos a trabajar, podían aprovechar que no estábamos. Pero ahora que estamos en casa, parece peor. A la noche no podemos dormir, estamos atentos a los ruidos, a los tiros, a los gritos, a las motos que pasan haciendo cortes. ¿Se turnan para poder descansar? Claro, o sea, ¿siempre hay alguien en vigilia? Digo, ¿se turnan para poder dormir? Sí, sí, sí. ¿Cómo hacen? A ver, ¿cómo se organizan? Sí, sí, sí. Sí, tenemos un grupo de vecinos, estamos todos por WhatsApp, y el que siente ruido afuera llama, y el que está despierto lo asiste. Todo el tiempo en estado de vigilia. Entonces, si es una emergencia, llamamos a la policía entre varios. ¿Y vienen? Y salimos a la calle. Salimos a la calle y nos juntamos. Pero la policía viene, llega, responde a ese llamado de la policía cuando ustedes llaman. A veces sí, pero pasa nada más. Pasa. Pero pasan y qué les dicen. Y bueno, ahora hay algunos que están... Nada. Nada. Pero digo, la policía va porque ustedes... Le hablan nada más entre ellos. La policía va porque ustedes lo llaman, ¿no? Sí. Llegan, se acercan a ver por la denuncia que ustedes están a hacer, o solo pasan y se van. No, pasan y se van. Pero qué respuesta les da. Nosotros a veces nos salimos. Increíble. Nos quedamos en la casa mirando lo que pasa. Y pasa nada más. Pero perdoname, no les dan ninguna respuesta. Lo que pasa es que no hay nadie... Pero perdoname, para que se entienda, porque si no parece el cuento de la buena pipa, ¿viste? El cuento de la pepa. Es un viva la pepa. O sea, ustedes... Se produce algo. Ustedes llaman, viene la policía, les cuentan lo que pasa y la policía dice, bueno, ¿qué? Vamos a actuar, no podemos hacer nada, señoras, estamos colapsados. Hasta luego, si los hemos visto no nos acordamos. No, nada. ¿Nada? Ahora, no se puede creer. No, 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 no. O sea, o no van, o van y no hacen, o van y no dicen 11. Bueno, y en otro caso contaba una vecina anterior, también está el tema de que cuando los agarran, entran y salen. Son dos menores. Son menores, porque la justicia no... Sí, 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 sí. No ayuda. Y fíjate, es una cadena de cosas, ¿eh? Es la policía, es la justicia o la falta de justicia, es una... Y acá se le suma que son menores de edad. No, a veces es la connivencia también, ¿no? Sí, y acá se le suma, perdón, chicas. Sí, yo digo que no son menores también, pero... No, pero está bien, claro, obviamente, hay menores y hay gente que es mayores de edad. Pero la señora que recién hablábamos, la que está con vos, recién decía que eran chicos que podrían haber sido hasta sus nietos, de 14, 15, 16 años con un arma. La persona que estábamos entrevistando, digo, acaba de decir tres veces que no son menores. Claro, claro. ¿Por qué decís tan reiteradamente que no son... Hay muchos que se han criado con nuestros hijos. Ah, ¿cómo es eso? Porque son vecinos, van al colegio. Sí, te decía que hay muchos que se han criado con los chicos del barrio, pero hay mucha venta de droga, ese es el problema. Bueno... Es que pasa también, y ayer nos decían en otro de los móviles, digo, porque son choreos, digamos, primero que van armados y no les importa nada, y eso ha cambiado tremendamente este último tiempo. Y después que roban, afanan, iban a decir, roban lo que tienen a la mano, digo, una máquina de cortar pasto, un celular, digo, como para venderlo y cambiarlo por droga. Lo rematan. Esto es así, o sea, son barrios absolutamente tomados por la droga con todos estos chicos. Ni hablar si te llega a tocar uno que está drogado, que ahí es donde realmente no le importa nada. Ya, cuando uno dice que los ladrones tenían código, no, un código no tiene alguien que va a delinquir. Ahora, si encima de eso te toca uno drogado, agarrate, porque no sabes cómo termina la historia. Te pone un tiro en la cabeza para sacarte un teléfono. Pero te cuento que entre ellos, ellos a veces gritan, y nosotros salimos pensando que es un vecino, el que está lastimando, pero son ellos mismos que se están lastimando, porque no se reconocen. Pero perdóname, vos recién decías, rotos, pero vos recién decías que se juntaban en las esquinas a perpetrar, a armar esos grupitos para ponerse de acuerdo y ir a robar. Entre ellos mismos que arman esos robos, por ahí se pueden pelear y se arman esas peleas, gritos y todo, porque están o borrachos o drogados. Sí, sí, también. Una locura. Los frescos también molestan, pero bueno, cuando están mal a la noche, toda la noche, toda la noche y a la mañana siguen gritando. O sea que es imposible. Acá la mayoría de los que estamos acá han sufrido algún hurto o alguna situación de violencia. La mayoría. Y bueno, nosotros estamos representando al barrio. Hay muchas más personas, pero por el tema de la pandemia decidimos ser unos representantes, nada más. Sí, igual son un montón. Y somos todo el barrio. Ahora estamos hablando, claro, ahora estamos hablando de poner alarmas. Alarmas porque las cámaras son muy caras. Y que las van a apagar ustedes. Y vamos a ver si no funcionan, si podemos dormir. Ojalá. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Ojalá. Por supuesto. Mati y a todos los vecinos, gracias. En un ratito vamos a volver con ustedes a ver cuál es la situación. Muchas veces los patrulleros se acercan cuando están las cámaras. A lo mejor hoy tenemos esa suerte. Gracias, Mati. Volvemos en un ratito con vos. Obviamente, gracias a todos los vecinos que se acercaron. Solo aparecen dos minutos cuando están las cámaras y después se rajan, ¿eh? Sí. Pero es el tema en todos los barrios lo mismo. Los vecinos, los mismos pibes, la droga. Pero que aparezca el móvil de la policía, Maju, cuando estamos nosotros ahí o cualquier canal de televisión, para la galería, no va esto. Tienen que actuar.